El municipio de Sonzón se encuentra bajo alerta amarilla a raíz de la actual temporada de lluvias. Las fuertes precipitaciones de las últimas semanas han ocasionado varias afectaciones a la malla vial terciaria del municipio. El sector de los medios que ha sido desde hace 6-7 meses está presentando los deslizamientos más fuertes. Ya lo tenemos un poco controlado, se descubrió que había factores externos que incluían en el derrumbe. Hemos tenido algunos problemas puntuales en las vías de llanadas, algunos inconvenientes para Guamal. Básicamente son esos, no se ha reportado mayor incidencia de las lluvias. Por ejemplo, en la vía principal, la Unión Sonzón, ni Sonzón-Argelia. Hemos estado bien en ese sentido. Tenemos, vuelvo y le repito, dificultades con algunas veredas por los deslizamientos en caminos de herraduras. Pero eso se soluciona con las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, se ha ido solucionando. En los medios tenemos el tractor, por ejemplo, constantemente. Finalmente tuvimos unos problemas con maquinaria del municipio, en la maquinaria propia nos vimos obligados a contratar unas horas de una máquina para que nos solucionara algunos otros inconvenientes. Hemos estado raspando. Ha sido difícil por la cantidad de lluvia que ha caído. Sin embargo, hemos tratado de tener el municipio comunicado por vía terrestre. A la fecha, en los corregimientos del Magdalena Medio Sonzoneño no se han reportado daños de consideración. A finales del año pasado se realizó la poda preventiva de árboles en el corregimiento de San Miguel. En la ANTA hacemos monitoreo continuo. Y en Jerusalén hemos tenido, el año pasado, pues a finales del año tuvimos unos deslizamientos pequeños que se solucionaron rápidamente con el apoyo de la empresa privada. Desde el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos se reitera el llamado a la comunidad a tomar las medidas preventivas para evitar posibles emergencias. Conocer dónde deben llamar en caso de emergencia, pues en los corregimientos y en las veredas. Son los presidentes de Juntas de Acción Comunal, pues como la primera llamada, el que nos hace el primer respondiente son ellos. Tenemos el cuerpo de bomberos y el hospital municipal en alerta amarilla para estar pendientes de cualquier contingencia. Estar pendientes, repito, del cauce de los ríos. Pues un río que en época de lluvia no esté corriendo, créame que está tapado en algún lado y nos puede producir una avenida torrencial o una avalancha. Se invita a la comunidad básicamente a que no arroje basuras, que los colchones, el colchoncito malo, paguen la botada en el sitio específico para eso que es el botadero. Allá se los reciben, pero por favor no los tiremos a las quebradas, la basurita, esperemos que pase el carro. O sea, todo este tipo de actitudes y de acciones que la gente toma o tomemos todos para prevenir son muy valiosas para el municipio. En el transcurso de los próximos días se hará la entrega del plan de contingencia municipal ante el Departamento Administrativo de Prevención de Desastres de Aparte.